Hola Martita ¿Cómo estás tú? Mira, bien esperando te comiste el plato de la andoja Cuéntame, ¿dónde estamos? Estamos aquí en el Cayo Colca Ya, llegamos hoy día Salimos de Chetumán como a las 10 de la mañana Y son las 4 Claro, las 4 Atravesamos todo Belice Cuando llegamos a Belice tomamos un taxi Un taxi lancha Que nos trajo acá La lancha en taxi se demoró 45 minutos Llegamos y podrán un regalado de morir Y nos recomendaron que vinieramos a comer la langosta Así que estamos aquí A comer la primera langosta aquí en Cayo Colca Así que te invito a que disfrutes Ok, me parece